¡Levanten la mano los chavistas! Y repitan después de mí, Comandante Chávez, hoy te juramos lealtad a ti desde lo más profundo de nuestras almas. Te juramos lealtad, Comandante Eterno. Y te juramos que el 14 de abril tu hijo, tu apóstol va a ser el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Nicolás Maduro! ¡Te lo juramos, Comandante! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hombre! ¡Hombre! Aquí está su hijo, un hombre de familia. Somos gente de familia, de calor, de corazón. e invitamos a toda la familia, gritemos todo familia para que lo escuche el mundo. ¡Uno, dos, tres! ¡Familia! ¿Cómo dice? ¡Familia! ¿Cómo dice? ¡Familia! Eso es lo que somos, una gran familia, llena de amor, llena de patria, llena de Chávez. ¡Familia! Nadie nos los podrá quitar. Pero depende de nosotros. ¡El pueblo unido va a ser la victoria! Así es. Ahora sí, con una marea roja, rojita, le damos la palabra al hijo de Chávez, al Comandante Obrero, al hombre de familia, al que lleva su legado, que ama al pueblo, y va a ser el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ¡Nicolás Maduro! ¡Que viva el pueblo de Oriente! ¡Que viva Cumaná! ¡Que viva Carúlpano! ¡Que viva Huiria! ¡Que viva todo Sucre! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que bonito este acto! ¡Que bonita gente! ¡Que bonito pueblo! ¡Que alegría! ¡Que fuerza nos llena! ¡Esa bandera! Hermosa, tricolor, amarilla, azul y roja, que la llevó el gran mariscal hasta el Potosí para llenarla de gloria. ¡Que viva! ¡Viva! 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 Aquí estamos en la Revolución de Oriente. La Revolución de Oriente ha llegado a Cumaná, a las costas gloriosas del norte de Sudamérica. Aquí donde empieza Sudamérica, aquí en el Estado Sucre, donde nació el libertador de los pueblos del sur, el gran mariscal de Ayacucho, el hijo leal al libertador Bolívar. y nosotros que somos hijos leales de Chávez, nosotros que somos hijos herederos de Bolívar. Vamos a cantar el gloria al bravo pueblo con la voz, la fuerza de nuestro comandante eterno y acero, Hugo Cávez, ¡Valante, comandante! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Bien fuerte! ¡Gloria al bravo pueblo que el cubo lanzó! ¡Pareces que van por la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el cubo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el cubo lanzó! ¡Gloria al bravo pueblo que el cubo lanzó! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el gran mariscal de Ayacucho! ¡Que viva el pueblo de Oriente! ¡Que viva el pueblo de Sucre! ¡Es verdaderamente! Ustedes han visto un río crecido, ¿verdad? Aquí lo que está creciendo es un río gigantesco de fuerza, todos los días se suma más gente, y se suman, y se suman, y se suman, y se suman, y vamos hacia una gran ola, hacia la ola bolivariana de la victoria del 14 de abril. ¡Faltan! 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 ¡Seis días apenas! ¡Faltan! ¡Días! ¡De lucha! ¡Miren cómo está esta avenida! ¡Faltan! 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 una, a las dos, a las tres. Allá va la bola, hasta el mar Caribe, del mar Caribe al Orinoco, del Orinoco al Caroní, a los Andes, al Zulia, toda esta patria grande, toda esta patria venezolana. Yo vengo llegando de Maturín, quiero desde aquí enviarle un abrazo, un beso y mi mayor agradecimiento al pueblo de Monagas que se lanzó a las calles por miles hoy, desbordó todas las avenidas y calles de Maturín, el Juncal se quedó pequeño. Salimos de allá en esta revolución de Oriente porque es lo que yo vengo a plantearles hoy. Estamos cumpliendo 11 años del golpe de Estado, un día como hoy, era lunes también, año 2002, era 8 de abril igualmente, abril, abril, abril de luchas, abril de victorias. Y la burguesía en complop con la derecha esta fascista llamó a una huelga general, para derrocar a Chávez. Dijeron, vamos a cerrar este país hasta que Chávez se vaya. Eso dijo el Caprichito con Carmona Estanda, su padre político. Decir Carmona y decir caprichito es lo mismo, son caimanes del mismo caño. Son caimanes del mismo caño. Ellos creían que iban a asustar al pueblo. Ellos creían que si chantajeaban al comandante a Chávez, él iba a renunciar. No. Chávez dijo, yo no renuncio. Aquí el pueblo fue el que me dio el poder. Si la burguesía quiere venir por mí, que venga. Y así fue. Sabotearon el petróleo. Sabotearon el gas, el transporte. Sabotearon todo. Estamos conmemorando 11 años del golpe de Estado fascista de esta misma derecha. Esta misma derecha que ahora dice que ellos no fueron. Dicen que ellos no dieron el golpe de Estado. Son unos irresponsables. Siempre huyen de las responsabilidades de la historia. Aquí no se escucha, me dicen. Aquí no se escuchan. Ahora no se escucha. A la izquierda. Sonido. Bueno, por favor, corrijan eso. Ustedes saben que el viento aquí ha estado duro hoy. Tumbó la pantalla de aquí atrás. La derribó. Por eso, lamentablemente, no tenemos la pantalla. Para que todos vean el acto. Más allá de los que están en la línea central. Fíjense, lo que se ve es media pantalla atrás. Ahora se escucha. Sonido. Por favor. Ellos dieron el golpe de Estado hace 11 años. Un día como hoy, enloquecieron de odio contra el pueblo. Ellos odiaron siempre al comandante Chávez. Ahora se quieren vestir de chavistas. Hasta la verruga se mandaron a poner. Farsantes, fariseos, hipócritas. Creen que pueden engañar al pueblo. Ellos creen que pueden engañar al pueblo. Este pueblo se va a dejar engañar. Jamás. Hay un pueblo. Yo lo que encuentro es un pueblo cada vez más decidido. Con cada vez más pasión. Luego del fallecimiento de nuestro comandante Chávez. Lo que ha hecho es crecer la pasión, el amor, el compromiso con la patria, la decisión de vencer. Y yo vengo a Cumaná a decir que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a vencer el 14 de abril, día de resurrección y de patria. Vamos a una gran victoria. Yo los invito a aquellos patriotas, en primer lugar, que nunca le fallaron a Chávez. Yo los invito. Vamos juntos. A una gran victoria histórica. Yo quiero darles las gracias que no pudo venir a darles a ustedes el presidente Chávez. Acuña, por favor. Ven acá. Yo quiero darles las gracias a ustedes por la victoria que les regalaron al pueblo y a Chávez el 16 de diciembre con Luis Acuña, gobernador. Gracias, Sucre. Gracias, Carupano, Guiria, Cumaná, Río Caribe. Allí reposan los restos de un maestro que yo tuve, Carmelo Laborí. Siempre lo recuerdo. Carmero Laborí con su barba y su sabiduría de Río Caribe. Muchas gracias. Qué alegría sintió el comandante cuando le dijeron en La Habana que Luis Acuña era el gobernador de Sucre que el pueblo lo había elegido. Qué bueno tener en la revolución 20 de 23 gobernadores. Eso es muy importante para la estabilidad política, para el desarrollo de los planes de economía, para los desarrollos de las misiones y grandes misiones. Es muy importante tener gobernadores y gobernadoras, hijas de Hugo Chávez. Yo cuento con ellos y con ustedes para venir a gobernar con el pueblo desde el primer día. El viento está verdaderamente inclemente. Si pudieran conseguir dos o tres piedras, por favor, compañeros. Porque se está volando, ahí se me voló, los documentos. Yo lo que veo aquí es decisión de triunfo. Yo les voy a hacer la misma pregunta que le he hecho al pueblo. Aquí hay dos candidatos. Uno que tiene su carta de navegación muy clara, la constitución bolivariana, escrita por el pueblo de Venezuela y convocada por Hugo Chávez. Uno que es un obrero, que es un hombre del pueblo, hijo de Chávez, revolucionario, socialista toda la vida he sido, casi desde que nací. Hoy más que nunca cristiano, porque creo en los poderes de Dios y en los poderes creadores del pueblo. Chavista, yo lo digo con orgullo, es una de las cosas que puedo decir con mayor orgullo en mi vida y con mayor amor. Yo soy un discípulo, un discípulo, un seguidor de Hugo Chávez. Soy chavista, soy su hijo y estoy preparado para ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela para los años que están por venir. Basta de esta latinoza. Basta de estas tiramos para defendernos de la agresión abajo de los años que están por 70, 80, mira, se voló todo. Ahí va, mira, libre el pajarito, mira. Ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí. El viento está fuerte. Recupérame esos papeles, que son anuncios importantes de decisiones que he tomado para favorecer al pueblo de Sucre y apoyar a este gobernador. ¡Que trabaje! ¡Que trabaje! ¡Así, así, 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 así! Este gran angular me hace ver que hay gente de aquí hasta el Turimiquire, todo el pueblo rebosado. Mira, regresaron. Querían volar. Las hojas se creían pajaritos también. Están emocionadas las hojas. Por lo que traemos aquí a anunciar, ellas saben, ya yo les voy a decir, Maduro, regálame un abrazo, dice allá, déjame regalártelo desde aquí. Un fuerte abrazo a ti, a todas, a todos, a todos, ustedes, camaradas, compatriotas. ¿Qué dice? Otro abrazo. Desde aquí. Maduro, yo soy narrador hípico. Yo le quiero narrar... Bueno, ve bajando, pues, bajélo para acá poco a poco, para que venga a narrar. Por cierto, lo que le estaba diciendo, yo, vamos a bajar las pancartas que se puedan, para que todos podamos vernos. Yo puedo decir que soy chavista, ¿verdad? ¿Ustedes me creen? ¿Hay alguna duda? ¿Ustedes tienen alguna duda que yo soy hijo de Chávez? ¿Ustedes tienen alguna duda que él me entregó su bandera y el mando? ¿Ustedes tienen alguna duda que él dijo que yo, en el caso de que él faltara, debía asumir la presidencia de la República y la candidatura presidencial? Yo tampoco la tengo. Pero, como en tiempos de campaña electoral hay tanto farsante por los caminos y la burguesía le planifica en su farsa, es necesario recordar en esta hermosísima y gigantesca manifestación de amor y de fuerza quién es cada quien. Del otro lado, tenemos a un burgués. La derecha decidió lanzar a un burgués rancio de la rancia burguesía mantuana de Caracas que desprecia al pueblo que nos odia. Ahora él se está disfrazando de chavista. Ahora hasta se viste de rojo. Ahora hasta se puso una verruga por aquí farsante. Ustedes deciden. Yo quedo en manos de ustedes. Bajo este sol gigantesco de Oriente les digo. Aquí en Oriente, donde nace el sol de la patria, yo les digo. Ustedes deciden. Ustedes quieren tener un burgués en Miraflores. Ustedes quieren tener un capitalista rancio en Miraflores. Ustedes quieren tener un presidente anti-chavista. Ustedes quieren tener un presidente que odie al pueblo. Vamos a tomar la decisión. Ya la mayoría la tomó. Todas las encuestas lo dicen, todas. Todas las encuestas dicen que vamos a ganar con una diferencia entre 10 a 20 por ciento. Yo les pido a ustedes que sea la diferencia más grande posible. Mientras más grande la diferencia, más paz habrá en el país. Mientras más grande la diferencia, más estabilidad política, más prosperidad económica, más tranquilidad. ¿Ustedes saben eso? Estaba consultando para precisar un dato. Estado Sucre, queridos compañeros, yo le acabo de decir a monadas que le pido por lo menos el 60 por ciento de los votos para el triunfo nacional. Yo le propongo al Estado Sucre que siempre le dio a Chávez 65 por ciento que le regalemos a su memoria 70 por ciento de votos del Estado Sucre. Eso es posible. Vamos a los 10 millones. 10 millones significan paz, tranquilidad, estabilidad política, progreso. significa derecho al futuro. Estamos defendiendo el derecho al futuro de los hijos, de las hijas, de las nietas, de los nietos. Estamos defendiendo el derecho al futuro de toda una patria. El comandante Chávez dijo quienes quieran patria yo digo quienes quieran futuro, quienes quieran patria para el futuro vengan con Maduro con tu voto seguro. Tu voto está seguro con Maduro para la patria del futuro. Así se los digo en verso, en clave de consigna. necesitamos una victoria muy grande. Ustedes saben, ustedes saben algo, la derecha se está preparando. Ya nosotros impedimos que retiraran el candidato porque yo lo denuncié hace una semana. Él puso en su Twitter que iba a anunciar algo muy grave y lo que iba a anunciar es que se retiraba. yo se lo impedí con la denuncia. Como yo sé que los orgullosos como todo burguesito es orgullosito, orgullosito, caprichito, caprichito. Yo sé tu verdad, caprichito. Te metiste con Silvia ayer ofendiendo a mi esposa, a mi compañera de vida, Silvia. Lo ofendiste ayer, cobarde, eres un cobarde. Quien se mete con una mujer es un cobarde. Pero además, si tú quieres un debate, si quieres una campaña de altura, ¿por qué te metes con mi esposa? ¿Por qué? Bueno, no importa, yo tengo un corazón cristiano. Yo tengo un corazón cristiano y no me voy a dejar provocar el alma ni inocular el alma de odio, no. No, no me voy a dejar inocular el odio, no. Caprichito, que sea Dios quien juzgue, yo te perdono. Yo te perdono. Yo no fui, mami, yo no fui, papi, yo no fui, yo no fui. Asume tu responsabilidad. No seas tan inmaduro. Inmaduro es lo que eres. Ah, pero él se metió con Cilia. Bueno, yo lo perdono. Ahora yo me voy a seguir metiendo con Briquet, con Armando Briquet. ¿Ustedes saben quién es Armando Briquet? Yo también sé quién es. Caprichito. Armando Briquet es un asesor político, amigo íntimo de Caprichito. Caprichito. Lo más cercano que él tiene. Y Armando Briquet lo expulsaron de acción democrática por corrupto, imagínense ustedes, para que expulsen a alguien de acción democrática. Bueno, perdón, pido perdón por lo que dije, rectifico. Lo expulsaron de acción democrática de la A.D. de la A.D. de los años 90, porque una cosa distinta es la acción democrática de Andrés Eloy Blanco, del maestro Prieto y de Rómulo Gallego de los años 40 y de los años 50, que escribieron páginas gloriosas de lucha democrática en el país. Y así lo digo, a éste lo expulsaron de la acción democrática decadente de los años 90. Y a él lo encargaron de un plan violento contra Venezuela. Yo lo he denunciado, primero para develarlo y segundo para neutralizarlo. Así de sencillo, ellos, compatriotas, oído, ellos se están preparando ahora para no reconocer la victoria de Nicolás Maduro como presidente. E iniciar nuevamente los planes golpistas que derrotamos hace 11 años. Lo digo hoy, 8 de abril, día en que empezó el golpe de Estado de hace 11 años. Yo le he propuesto a la presidenta Tibisay Lucena del Poder Electoral y a Jorge Rodríguez que está aquí, jefe del comando de campaña, victorioso Hugo Chávez. Jorge, comunícate con el Consejo Nacional Electoral. Yo propongo que mañana firmemos un documento hecho por el Consejo Nacional Electoral donde todos los candidatos, María Bolívar, Reina Sequeira, el candidato de la burguesía y yo firmemos que vamos a reconocer los resultados del 14 de abril y que confiamos en el sistema electoral venezolano. Yo estoy listo para firmarlo mañana. Lo voy a firmar. Yo voy a reconocer los resultados que sean. Como siempre ha sido, este sistema electoral es el que permitió, entre otras cosas, que Caprichito sea gobernador de un Estado llamado Miranda que él abandonó. por tres puntos, por tres puntos, ganó tres, tres punticos. Yo le voy a ganar no menos de 15 puntos por el pacho lo voy a meter el 14 de abril con la votación más grande que se haya visto. Y nosotros salimos, apenas el CNE salió a decir los resultados de las gobernaciones, que habíamos ganado 20 gobernaciones, solo perdimos tres por una ñinguita, sí, pronto las recuperaremos. Nosotros reconocimos. Salió Elías Agua a una rueda de prensa inmediatamente a decir por ahora no fue posible, reconozco los resultados, seguiré trabajando para el pueblo de Miranda, dijo el compañero Elías Agua, siempre noble, siempre revolucionario. Por eso yo anuncio que estoy listo, querido compañero Jorge Rodríguez, para firmar un documento de paz que le garantice la paz y la tranquilidad a Venezuela y se reconozcan los resultados. Ustedes deciden, entonces, usted puede decir, Jorge va saliendo a Margarita, yo ya voy saliendo a Margarita, vamos a seguir conversando un rato, hago unos anuncios y parto para continuar la revolución de Oriente allá en el Estado no a Esparta. Ustedes deciden si quieren tener a un hijo de Chávez como presidente. Ustedes quieren tener un hijo del pueblo, un obrero como presidente. ¿Ustedes quieren tener un socialista y un cristiano como presidente? ¿Ustedes quieren tener un hijo de Chávez formado por él para asumir la presidencia de la República? Bueno, entonces, sin duda alguna, el 14 de abril vamos todos a votar temprano por Nicolás Maduro. Vamos a votar. Nadie tiene excusa para no ir a votar. ¿Cómo va el 1 por 10? ¿Cómo va el 1 por 10? Bueno, vamos a incrementar el 1 por 10 con fuerza. Estamos en la recta final ya. Sube el señor que quiere narrar la carrera hípica. Ponlo aquí al frente. Ponlo al frente, por favor. Estamos en la recta final. ¿Qué va a pasar en esta carrera? Adelante, vamos. Adelante, vamos a ver cómo narra el camarada. Dale. Chávez vive. La lucha sigue. Bueno, esto es algo que yo inventé de mi corazón hacia el comandante Chávez y hacia el próximo presidente de todos los venezolanos el próximo 14 de abril. Invitando oigan, 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 imitando aquel narrador hípico ya retirado llamado Alicán y dice así para Nicolás Maduro de corazón y dice así atención, es el clásico presidente de la república del año del año 2013 en honor al líder de la revolución al líder del socialismo el comandante Chávez intervendrá por el puesto número uno el pupilo de Chávez el alumno de Chávez Nicolás Maduro aguanten no interrumpan aplaudan después que yo termine la carrera para que la oigan para que la oigan bien vamos a dejarlo que la narra completa dale ajá, ok por el puesto número dos el que viene el importado el vientre el que viene de Lara Obama el importado el vientre el norteamericano Capriles Radocchi si porque él es norteamericano él es norteamericano por el puesto número tres María Bolívar esta María Bolívar es la que de una judaísta esta compitió el pasado siete de octubre en el que en el clásico presidente de la república que ganara muy contundente nuestro líder de la revolución por el puesto número cuatro Reina Sequera esta también compitió contra el comandante llegó de cuarto porque yo también le grabé ese disco al comandante por ahí se lo embolcé a Nicolás en un sobresigno que le entregué ok por el puesto número cinco Fredita Marquino este Fredita Marquino es un debutante un tordillo ya que hubo ejemplar blanquito si por el puesto número seis otro que hace su debut en esta gran competencia Eusebio Mendes me lo sé todito de memoria por el puesto número siete otro que hace su debut Julio Mora bueno y dice así atención están todos tranquilitos en sus respectivos puestos el único que falta por cuadrar que no quiere saber nada con el aparato ese norteamericano el importado el vientre a empujones lo están cuadrando hay hasta cinco caballerizos tratando de meter en el aparato de partida al norteamericano que no quiere cuadrar ya ustedes saben quién es el norteamericano atención ahora sí por fin cuadró el norteamericano se va a dar la partida listo y se dio la partida del clásico presidente de la república del año 2013 la partida es un poquitico mala para Eusebio Mendes queda junto con Julio Mora en los últimos lugares sale pegadito a la baranda el de Chávez Nicolás Maduro y se va a la punta Nicolás Maduro domina el clásico presidente de la república del año 2013 al costado le anda el norteamericano Capribe en el tercero anda María Bolívar después corren Reina Sequera y los demás francamente no cuentan cuando se aproximan ya a la entrada de la última curva entran en la recta final los primeros 400 metros en 22 y los 800 en 44 exactos y cuando entraron en la recta final el pupilo de Chávez tiene el triunfo asegurado en el clásico presidente de la república la vida en 92 Nicolás para todo el mundo ganó Nicolás en el segundo a unos 15 cuerpos muy lejos terminó el bajuche detrás de la ambulancia les narró Galindo Francisco Galindo de Carupa la lucha contra los bajunches ¡Sigue! Muchas gracias camarada. Qué momento tan bonito de chispa, alegría, fuerza. Mira, se caíen los papeles, se me caíen un para allá otro. Yo aprovecho el momento para ratificarle desde aquí, desde Sucre, algo muy importante. Lo voy a decir porque manipularon un anuncio que yo hice de un proyecto muy importante para la capital, Caracas. Voy a aprovechar para ratificarlo y para hacerle una invitación a ustedes entonces también. Yo anuncié que voy a construir, era un gran sueño del comandante Chávez, el nuevo estadio de béisbol en Caracas y el nuevo estadio de fútbol, uno para 35.000 fanáticos, aficionados y otro para 40.000. Lo voy a construir entre los terrenos llamados de la Rinconada y el Poliedro. Pero el hipódromo va a continuar su trabajo. Los trabajadores tienen que seguir allí con tranquilidad porque quisieron manipular, manipuladores. Y yo aprovecho este momento para invitarlos para el jueves. ¡Ay, el jueves, caballero! ¡Ay, el jueves, papá! El jueves en Caracas será la revolución de Caracas, la de Bolívar. Vamos a llevar no menos de 3 millones de venezolanos, 7 avenidas vamos a llenar, 7 avenidas. Yo convoco desde aquí a todo el pueblo de Caracas. 1,67. Mides 1,67. No sé, yo todavía no. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en un pueblito cerca de Cumanacoa que se llama Linoco. Mira. Tómalo cerca, tómalo cerca. Están saliendo los bigotes, mira, de la patria. va a ser bigotón dentro de un año el bigotón mira que va a tocar que vas a cantar yo le escribí a mi presidente chávez dale pues a ver si suena bien el 4 prueba lo primero si puedes así sentado en el frente de mi casa con un nudo en la garganta y con ganas de llorar pensando en mi presidente chávez que más nunca lo volveré a mirar hoy le pregunto a todos los militantes y nadie me quiere contestar a dónde está mi comandante que en la tarima no lo escucho hablar o cantarle al pueblo de venezuela el himno nacional o cantarle al pueblo de venezuela el himno nacional dónde está mi presidente dónde está mi presidente que alguien me dé una razón dónde está diosito santo dónde está diosito santo qué me duele el corazón ahora que te encuentras en el cielo me imagino que estás con gran emoción entregando memoria y cuenta a nuestro padre el libertador gracias te doy presidente por darnos la libertad y pensando en tantas cosas nos dejaste a nicolás que cumpliendo tu legado el pueblo lo apoyará que cumpliendo tu legado el pueblo lo apoyará dónde está mi presidente dónde está mi presidente que alguien me dé una razón dónde está diosito santo dónde está diosito santo qué me duele el corazón dónde está mi presidente dónde está mi presidente que alguien me dé una razón dónde está diosito santo dónde está diosito santo qué me duele el corazón 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 Niños, adolescentes, jóvenes, qué conciencia, qué bonita voz, ¿verdad? Qué bonitos versos nos ha cantado desde el corazón. Este es el amor verdadero, nosotros somos una fuerza de amor, una fuerza de patria. Nadie podrá con nosotros. ¡Jumaná! ¡Sucre! ¡Nunca te voy a fallar! ¡Cuenta conmigo, pueblo! ¡Yo te voy a proteger! ¡A ti, a todos! ¡Yo los voy a proteger! ¡Fuendo de esta patria! Y si a ustedes me hacen presidente, yo asumo el mando. ¡Cuenta el pueblo conmigo! ¡Nunca le fallaré como nunca le falló Chávez al pueblo! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva el pueblo bolivariano! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Vamos la ola a la una! ¡Ola de victoria, patria! ¡Fuerte, clarines, guerreros! ¡Ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero! ¡Que guardan la patria que el cielo nos dio! ¡Patria, patria, patria querida! ¡Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol! ¡Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor! ¡Tuyo es mi vida, patria! ¡Hoy tenemos patria! Y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. ...del candidato Nicolás Maduro, acá en la avenida importante de acá de la ciudad de Cumaná, donde asistieron todos los habitantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es la concentración que se realizó en la avenida de acá de Cumaná, donde el pueblo sucrense, el pueblo oriental, dio su apoyo a todo lo que son las propuestas y a las políticas que viene impulsando el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías y que ahora su hijo Nicolás Maduro va a seguir dándole continuidad a los efectos de seguir avanzando y profundizando el proceso revolucionario que se vive en todo el país. En este encuentro de hoy, el presidente Nicolás Maduro hizo importantes anuncios para el Estado Sucre, como lo es darle fortalecimiento a la gran misión Vivienda Venezuela, así como también iniciar lo que será un plan de asfaltado en toda la entidad para rehabilitar en su totalidad la gran vialidad de esta entidad sucrense. Un compromiso que asume Nicolás Maduro en su condición de candidato y de presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como también del polo patriótico. Un encuentro bastante significativo donde el pueblo sucrense mostró su afecto, su cariño y se comprometió de seguir avanzando y seguir transfiriendo esa confianza que generó el presidente Chávez y que ahora su hijo Nicolás Maduro seguirá profundizando para seguir avanzando y seguir llevando adelante todo lo que son los procesos de transformación y de legitimación y de inclusión de todos los sectores sociales del país. Este es el encuentro del pueblo oriental, del pueblo sucrense, con Nicolás Maduro, el hijo del comandante supremo Hugo Chávez Fría, y que hoy vino a comprometerse con este pueblo, así como también en su intervención dijo que vino a darle las gracias a todo el pueblo sucrense por haber llevado a Luis Acuña Sedeño a la presidencia de la República como parte de lo que es el proyecto de gobierno del comandante Hugo Chávez Fría. Esto es parte de este encuentro que se vivió hoy acá en Cumaná, donde las calles de esta gran ciudad se desbordaron para recibir al candidato de la patria, para recibir a Nicolás Maduro.